¿Qué es la comunicación? 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 De ungidos por el rey en la parroquia Santa Cecilia, lideramos ahí, pues somos servidores responsables de esa comunidad y nosotros empezamos a notar de que entonces eran los hermanos de la comunidad que venían donde nosotros a pedirnos ayuda a nosotros, porque nos veían como los líderes, entendían que todo estaba muy bien. Entonces ya había un momento que nosotros teníamos que enfrentarnos, o sea, si nosotros estamos sirviendo, tenemos que hacerlo de la manera correcta, vamos a solucionar entonces nuestros problemas. Entonces ahí empezó la comunicación. Sí, claro. Ahí se empezaron a hablar. Empezamos a comunicarnos también a través de nuestra comunidad de pareja, pues ahí recibimos muchísimo más apoyo. Luego pasamos a ese encuentro matrimonial mundial. Ahí vimos estrategias. El que hace ese retiro puede aprender muchísimas técnicas de cómo conversar, de cómo comunicarse con tu pareja a través de escritos, o sea, de cartas. Que esas son cosas que yo, Starling hacía mucho y que nosotros jugábamos mucho con eso, de mandarnos correos, de escribirnos canciones. Yo recuerdo que a Starling una vez yo le escribí, le escribí, me desahogué diciéndole muchas cosas bonitas y él la volvió canción. O sea, que a través de eso fuimos entonces moldeando esa parte y fuimos orándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos iluminara para poder ayudar a otras personas y por consiguiente pues que nos ayudáramos nosotros mismos. Así es decir que fue, fue en medio de la situación, seguir asistiendo al grupo de oración, seguir asistiendo a la comunidad de pareja en medio de la situación y acudir a Dios como un recurso. Yo me acuerdo que en el momento más difícil, o sea, estaban los dos niños ahí, habíamos perdido los vehículos, ya teníamos las deudas al tope, o sea, todo estaba en orden ya de algo así. O sea, ya en el trabajo a mí me llamaban el jefe para decirme, mira, están viniendo a Bucati aquí. O sea, en un momento crítica, ya con los dos niños y ella y yo prácticamente distanciados completamente. En ese momento yo oro a Dios, o sea, yo oro a Dios y yo reclamo al Señor las promesas, o sea, en muchas palabras de promesas del Señor me había dado el Señor a mí. Y yo oraba al Señor, yo recuerdo un diciembre de hace dos años, donde yo veía a Paola y veía a los dos niños durmiendo, el 31 de diciembre, yo llorando, llorando al Señor, porque estábamos ahí sin vehículo, con la deuda, sin nada, ni siquiera. Entonces, en ese momento, uno recibir esa paz del Señor, esa confirmación de que este año va a ser diferente, de que enero va a traer buenas noticias. Y yo recuerdo que en ese mismo momento... ¿Oraban juntos ustedes? No, no, no. ¿O tú orabas por tu parte y Paola oraba por su parte? Sí, yo oraba por mi parte. Pero ambos estaban pidiendo lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, recuerdo que ese enero, al grupo de oración, allá a través del grupo de oración, conocimos a un asesor financiero que empezó a ayudarnos en la parte económica. Empezó a darnos una asesoría. Que también era una persona de fe. Exactamente. Y eso ayudó muchísimo también. Entonces, ahí vino una asesoría financiera, ahí vino un retiro que fue el encuentro matrimonial, que nos insta a comunicarnos con una dinámica que tiene. Claro, claro. O sea, que fue un compendio de cosas y todo, incluso, mira cómo Dios me manda el asesor financiero a la comunidad. O sea, lo conozco a través del grupo de oración. Como diciéndote, soy yo que te estoy poniendo las herramientas necesarias en las manos. Entonces, ahí empezamos a hacer algunos ajustes, empezamos a emprender también proyectos adicionales que implicaron un esfuerzo incluso extra, además de los empleos. Entonces, ahí sí ya logramos la decisión de que ella dejara un empleo, yo también uno. Y entonces, ya ahí empezamos a dedicarnos más tiempo el uno al otro y las cosas fueron mejorando. A través de la misericordia de Dios y las puertas que Él abrió. O sea, que se cumplió la promesa que el Señor te dijo. Sí, sí, sí. En ese año esto se iba a resolver. Sí, ese año fue un año completamente... O sea, que hubo una respuesta maravillosa del Señor a través. De hecho, tan específico que al fin de año, de ese mismo año, ya no había deudas. Qué lindo. Ni siquiera. Oye, pero es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Sí, sí. Ya yo te entiendo porque es que tú lloras tanto, ¿no? Ay, así, estoy bien controladita. Pero realmente esas son cosas que me mueven mucho, me tocan mucho, porque me siento muy, muy agradecida de todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Amén. ¿Tú te imaginas una situación como la que ustedes han vivido? Mejor no nos la imaginemos, pero puede pasar. Una situación como la que ustedes vivieron y que Dios no hubiera estado ahí. ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? No, estuviéramos divorciados, sin duda, porque justo antes de ver esa respuesta con los ojos, ¿no? Porque Dios estaba trabajando, pero justo antes de ver esa respuesta, recuerdo que sostuvimos una conversación y fue al punto de que empezamos gritando, estrayando, fue al punto de desesperación, que la palabra divorcio no se tocó quizá por respeto, pero realmente fue muy difícil, fue muy difícil y posteriormente, o sea, la semana siguiente de esa mala conversación, pues ahí fue que empezó a surgir todo lo bueno, todo lo opuesto. Esa misericordia, ese auxilio, ese consuelo y ese apoyo, tanto en nosotros como a través de nuestras comunidades. O sea, que ustedes son unos auténticos testigos de lo que siempre hemos proclamado en este programa, que Dios es indispensable en el matrimonio. El matrimonio de ustedes existe, su familia existe, porque en el momento más difícil de su vida, Dios estuvo ahí. Estaba presente para ayudarlos, como tú decías, para abrir una puerta donde ustedes no la podían ver y darles a ustedes las herramientas necesarias para que pudieran salir adelante. De una manera natural, porque Dios no actúa de manera mágica, sino de manera natural, como te provee de un buen asesor, como este retiro, para ayudarlos a ustedes a entenderse y comunicarse como pareja. El Señor lo que hace es que nos da las herramientas. Él no nos ha dicho que vamos a tener un matrimonio sin problema. Él lo que nos ha dicho es que en medio de la dificultad, Él estará ahí con nosotros, como lo ha estado con ustedes. Hubieron mil cosas en las cuales yo pude buscar un refugio, o sea, en medio de esa situación. Y ella también. Sin embargo, el refugio al cual acudimos fue la oración. La oración, pedirle a Dios, reclamar la promesa del Señor. No, 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 es el refugio del alcohol o de otras cosas. Y yo creo que el hombre tiene que estar claro de eso. El hombre tiene que estar claro de que como cabeza, Dios no va a entrar a tu familia sino a través de la cabeza. O sea, si tú como hombre, como sacerdote de esa casa, no tienes apertura, el Señor no va a entrar a esa casa. O sea, que tienen que tener esa apertura y esa disposición. Ahora, ustedes tienen un ministerio muy lindo, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios. ¿Me puedes decir brevemente en qué consiste? Bueno, participamos en varias cosas. Tenemos el grupo de oración, que es la comunidad Ungidos por el Rey. Tenemos ya seis años de grupo de oración todos los miércoles en la parroquia Santa Cecilia. Participamos como pareja también en el Encuentro Matrimonial Mundial con una comunidad que tiene seis años. Somos 14 parejas que estamos caminando juntos. Al principio éramos todos noviecitos, ahora todos de a muchachos, casados, todos, luchando y batallando juntos. Esa comunidad se llama Amar es una decisión. Y en el caso mío, tengo el ministerio de música. Hace cuatro años grabamos un disco ya que se llama Cristo Pop y ahora mismo estamos grabando canciones ya para lo que sería una segunda producción. Tienen dos niños, ¿no? Sí. Son varón, hembra. Dos varones. Sebastián. Y Santiago. Y esos niños me imagino que se integrarán pronto al ministerio, ¿no? Al ministerio de cantos y de todas estas cosas. En misa tengo que darle a cada uno un micrófono. Es verdad. Sí, ellos se ponen cada uno con su micrófono a cantar y a bailar. Y es muy chulo. O sea, sí le hemos inculcado eso, los valores. Entiendo que es la mejor herencia que le podemos dejar a los niños. En las noches, en las noches y a todo momento. Yo les pongo a que ellos den gracias y que oren en todo momento. Pero siempre leen mucho y el poder que eso tiene de cómo evangelizamos no solo a los hijos sino al resto de la familia. Porque, por ejemplo, los niños, ellos empiezan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen cuatro años y dos años. Y usted tiene que ver chiquito, que aunque se hace un reguero de barajute, pero él tiene la intención. Y el grande, o sea, Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos por todos los niños, por mi familia y todos los niños del mundo. Es una oración breve, pero es la intención de sembrarle que ya en lo adelante él lo haga. Cuando vamos a misa, nos arrodillamos, ahí están ellos arrodillados. Cuando levantamos los brazos, ahí ellos están levantando los brazos. Cuando cantamos, ellos tararean en sus canciones. O sea, que le estamos dejando el mejor legado que cada padre le puede dar a un hijo, que es la fe, o sea, nuestra fe católica y que hay un Jesús que nos ama, que está ahí con nosotros. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, porque quiero darle 30 segundos a cada uno de ustedes. Porque el testimonio de ustedes es muy hermoso. Y sobre todo se manifiesta la presencia de Dios de una manera tan real, tan viva, ¿verdad? Ustedes son un matrimonio que hoy están aquí porque Jesús estuvo ahí, en el momento difícil. Vamos a dirigirnos a las damas que están viendo este programa, que ya no tienen esperanza, que creen que esto se terminó y que no hay nada que hacer. Tú que has vivido esto con tu pareja, con tu esposo, ¿qué tú le podrías decir en breves palabras? A todas esas mujeres, o sea, de que se acerquen a sus maridos, que a sus esposos, que hablen con ellos, que sean sinceros, sincerense, o sea, hablen de tú a tú. Yo recuerdo, yo era muy, un temperamento muy explosivo y he aprendido a ser mansa, porque al final, si lo amo, ¿por qué tengo que pelear? O sea, el problema se resuelve hablando, no gritando. Y siembra en tus hijos, si los tienes. Ese, el Jesús que está ahí, el Jesús que los ama, siembra en ellos ese deseo de querer servirle, de querer adorarle y de darle la gloria a él. Amén. Y como decía, o sea, como hombre, Dios no va a entrar a tu casa, sino a través de ti, como cabeza, como sacerdote. Es decir, que tienes la responsabilidad de orar, de orar por tus realidades, por tu familia, de orar por tus hijos, de bendecir a tus hijos. Mira cómo se peleaban por la bendición era del padre, uno recordando la historia de Jacob. Y en el caso de tu esposa, pues orar por ella también. O sea, que tu esposa ande por allá y tú andes por aquí, pero que tu oración por ella sea quien le acompañe, quien le dé fortaleza. Y eso es lo que está más cerca de lo que quiere Dios para la familia. O sea, que la cabeza esté conectada a él a través de la oración y de la fe. Amén. Como lo hiciste tú. Comenzaste la oración. Paola lo hacía por su lado, pero tú lo hiciste. Amén. Y ahí vino la respuesta. Amén. Paola y Stalin, gracias por haber querido estar con nosotros y compartir este hermoso testimonio con todos. Que yo sé que es un signo de esperanza para muchos que están viendo este programa. Amén. Que Dios le devuelva este aporte que ustedes han hecho en bendiciones para ustedes, para sus hijos. Que sigan adelante, llevando esta verdad que Jesús está vivo. Dios los bendiga mucho. Amén. Gracias. Amigos, no tenemos mucho tiempo. Ya se acabó el tiempo, lamentablemente. Tuviéramos querido seguir conversando con Paola y Stalin. Pero este ha sido el programa donde una vez más hemos mostrado a ustedes la realidad. Jesús está vivo. Ellos son testigos de eso. Y lo único que tú necesitas es abrir tu corazón, tu hogar, tu familia a la presencia de Jesús. Y tú también verás el milagro de su amor. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén. Amén.